hola amigos ya continuamos aquí con otro nuevo vídeo más el día de hoy pues estamos acá en nueva concepción verdad aquí venimos a hacer lo que son unas compras pues ya que una persona dijo que nos vinieramos para acá y pues como somos parte de todo del canal pues nos venimos nos venimos a acompañar y ahí están ellos tres saluden ahí están y pues si no venga isa pues y a la lisa pues ellos nos dan saber que se hicieron pero se desaparecen es cierto pero aprovechando el tiempo me estaban diciendo ahí pues que iban a venir a hacer una compra pues como pueden ver estamos en las flores de ella algo así chulada de flores ay dios si yo voy a llevar uno a alguien muy especial mire ven a mi mamá es cierto miren ve estas rosas blancas es que me gustan las blancas ajá sí hay dios yo decía que hay rosas negras pero dicen que no no es que las que creo que las yo quisiera un ramo de negro y lo que me he dado cuenta de que ya están los tulipanes yo nunca había tenido el honor de tocar un tulipán así en persona solo los miro en la foto va pero nunca había tocado un tulipán miren ve pero sólo es a la orilla que tiene y aquí tiene un hueco huele yo pensé que todo el tiempo vi en esta clase que va esa no sólo en febrero se da dice huele que rico huele por esa las dan caras por eso las dan caras están creo que si no estoy mal a ciento veinte este ramo y es algo pequeñito miren ve miren ve miren ve por eso las dan caras porque sólo en este mes de febrero se da dicen y cómo sale un miren ve miren ve ese ramito está pequeño mi ramo así mucha mi ramo pero no va a pasar ya lo sé no pues explíquenos no pues no te invasamos aquí en la feria por decidir comprarle un ramo de bolsa a Isa pues la verdad como se fueron Isa y la lisa pues ya aprovechó la que estamos nosotros aquí solos pues decidir este comprar un ramo de bolsa y ya a ver si me las acepta o no pero la verdad es que espero este lo que si quieres es un arreglo para él ajá para él y yo a ti y no importa que si te van a no importa voy a decir ahhh ya me salgo acostumbrando a él jajaja porque si ve lo van a hacer ah si eso si quiere que no lo va a hacer pero como ella no se pone pilas y que aquí cae allá va pues yo voy a demostrarle a ella que ella le provoca celos ¿verdad? si la verdad que si pues solamente eh como ella esta con insistencia, insistencia, insistencia pues ahora va a ir la que ella la va a hacer ahora si lo voy a hacer para darle el gusto pues si para darle el gusto o la cólera no se va como lo voy a tomar ella pero la verdad es que yo espero de que Isa acepte mi detalle hacia él y pues aprovechando que nos quedamos solos pues este ya ahorita ya lo pedí ya lo están haciendo es cierto eso es pues a eso venimos ¿verdad? y aprovechando de que ellos se fueron no se a donde creo que a a tomar un agua o algo así yo como la verdad me vine para acá y otros dos quedaron allá no se la verdad es cierto y pues aprovechando bien el tiempo pues nosotros no venimos ¿verdad? y pues eh aquí venimos a acompañar a Mila ya que ella pues quiere llevarlo pues es su decisión de ella ¿verdad? no podemos hacer nada ni decirle no la hagas ni que nada si es su dinero nosotros no mandamos ¿va? ah no con eso corta con eso corta corta lo que es el los palitos ajá y bueno pues estamos esperando es cierto porque ya se mandó arreglar ya se mandó de flores no sabemos qué color solo le dijimos hay uno especial para un hombre ajá y pues como ellos son expertos ah sí el negro el negro es masculino no sé lo que era ah sí ay gracias perdón paz permiso paz eso es para usted ay sí yo de estas me enamoro más de de las blancas es que qué bonito sí miren de las blancas con un tulipán un tulipán yo me conformo porque los tulipanes son especiales ajá qué será digo yo que por aquí no hay de esas flores un tulipán veinticinco ajá y el manujito veinte un manujito ajá y mira cuántas rosas traen uno que diga uno veinticinco ajá uno veinticinco cuánto dijeron que vea uno veinticinco por eso dan a ciento veinte el manujito pero la verdad es que ellos sabrán porque si porque imaginate cuesta cosechar esto cuesta cuidarlos también si los tulipanes si son muy delicados cuesta cuidarlos y ellos pagan para que no le nace concesito es cierto como se mirará a las que les gustan los tulipanes ay dios se muere de alegría a mi no me gusta a mi me encanta si no pues para ahorita cae el 14 de febrero se tiene que preparar para darle su regalo a sus novias a sus novios o amigos o amigos o amigas le digo si la verdad que si pero ni nuestros amigos nos van a dar dios pobre de mi pobre de ti ahí están es que son bien lindos ese este está lindo mucho la verdad que si está calida no es que solo sea para mujeres sino que también a nosotros nos gustan las rosas no solo a las mujeres les gusta recibir rosas la verdad pues si yo le voy a regalar uno de esos ve igual de los rosados o corintios los corintios si están chulos a mi mamá a mi mamá a mi mamá lo voy a regalar tan bonito la verdad como ah si la verdad si miren que bonita es que es que todas están bonitas usted un ramo buchón quiere yo puro tulipanes lo mismo saber cómo se llaman pero yo si me enamoré hoy de los tulipanes porque nunca los había visto en toda mi vida hasta hoy ahí están no pues amigos así que ya vamos a continuar en breve ya vamos a continuar en breve cuando ya va a estar viniendo lo que es el ramo que encargó mi la verdad pues ahí se estará mostrando y pues ya continuamos en breve bueno pues volvimos amigos ya que pues acá pues ya le entregamos lo que es el ramo a la emi pues ya ella está bien feliz ahí verdad pues para darle el ramo a Isaías ya que pues ella si lo quiere no ahí si saber cómo está así que vos sabes cómo en qué motivo se lo vas a dar ahí se lo vas a explicar a él porque nosotros no sabemos nada no sabemos qué pensamiento cargan a él es cierto solo lo miramos pero no sabemos su corazón qué no quiere qué bonito amigo miren esto qué bonito qué bonito qué precioso nosotros siendo espectadores está bien chido verdad que sí Daniel está bien bonito va entonces ahí está también también es que huelen rico la rosa van huele huele rico no pues ahí no pues ahí que afortunado y esa verdad de que lo llenan de flores de ramos no pues está bueno verdad pues pues las personas y las patojas deciden darles a él pues nosotros también nos alegramos por él ya que pues le dan detalles pues a quien no a mí me gusta cuando una vez me dio el libanio una vez me dio el libanio me dio el ramos de flores para el día de la madre para eso me regaló mi ramos de flores bien yo le eché un puente de agua ahí mira todo está me dijo la yarnin que le echar la espirulenta ajá sí dilata dilata le cambiaba el agua le limpiaba y lo cambiaba el agua le echar otra vez pastilla y una vez quise dibujar este pero no me salió tanto es cierto vaya entonces ahí está aquí quedó el ramo ya miren ahí quedó bien el ramo y pues ahorita vamos a continuar cuando mira creo que se lo va a dar a Isaías y pues ya vamos a continuar en breve nos despedimos y quédense amigos no olviden dejar siempre su like adiós